Bueno, pues entonces ya se abre, general. A ver, tú empiezas. Buenos días, señor presidente. Yo quisiera preguntarles cómo le van a hacer. La industria minera actualmente está en un proceso de crecimiento. En el segundo trimestre creo que fue el 7.7 por ciento que se bajó y la industria minera tiene problemas ambientales. Si no se explota con el debido cuidado, pues hay estos eventos como los que han sucedido en Sonora. ¿Qué planes tiene el gobierno específico para reactivar la minería y qué planes para tener cuidado con el medio ambiente? Y otra pregunta sería, los grandes yacimientos que se han encontrado de minas de litio, ¿hay algún programa para que se exploten debidamente estas minas? ¿El litio ahorita es como el producto minero de moda por la industria de la tecnología, las computadoras? Esas serían mis dos preguntas. Sí, miren, en general nosotros tenemos que cuidar el equilibrio entre la producción, en general el desarrollo y el cuidado del medio ambiente. Esto se le ha llamado desarrollo sustentable. Ahora ya tiene una denominación distinta, actualizada, eso ya lo podría explicar aquí Víctor, pero lo que queremos es eso, cómo mantener las fuentes de trabajo, las empresas sin dañar el medio ambiente. Sí es posible esto, lograrlo, pero si obtener crecimiento significa dañar el medio ambiente, no lo aceptamos. Lo más importante es cuidar el medio ambiente y la salud de las personas, de los seres humanos, eso es lo más importante. Entonces, estamos buscando que se mantenga este equilibrio y para eso la labor de la Secretaría del Medio Ambiente no se trata de detener la actividad económica, necesitamos fuentes de trabajo, necesitamos crecimiento, pero al mismo tiempo garantizar que se proteja el medio ambiente y la salud de los mexicanos. Entonces, Víctor les puede aquí informar más sobre esto que estás planteando. Sí, efectivamente, complementando lo que ha dicho el señor presidente. A ver, no se está en contra, digamos, de la minería, para la semana no hay una minería buena, hay una minería mala. Lo que necesitamos hacer simplemente es ir caso por caso y confirmar a través de la inspección si están o no cumpliendo. Efectivamente, por otro lado, el mayor número de conflictos ambientales en el país se deben a la minería, efectivamente, porque como ustedes saben hubo una enorme concesión para la explotación minera en periodos de los últimos dos gobiernos anteriores. Pero, efectivamente, lo que queremos hacer efectivamente es simplemente hacer lo que se hace en cualquier país, digamos, aplicar las leyes para evitar que efectivamente la industria esté dañando tanto la salud ambiental como la salud humana. Este es todo el objetivo. Aprovecho para informarles que la semana pasada estuve en Concamín y allí, que fue un encuentro muy fructífero, estuvimos con el presidente justamente de la Cámara de Minería y me ha invitado, porque esto es muy importante para nosotros, me ha invitado a visitar lo que él considera un ejemplo de minería sustentable. Tenemos mucho interés en verlo y hemos hecho un acuerdo con Concamín para ubicar, fíjense ustedes, las industrias que están ambientalmente en lo correcto para que ellos sirvan de ejemplo para el resto, que yo creo que hay muchas más, por supuesto, porque la situación es muy difícil, que no están siguiendo, digamos, la reglamentación, las normas desde el punto de vista ambiental. Por lo tanto, reitero, tenemos que examinar caso por caso y simplemente aplicar con todo cuidado y con toda honestidad las normas que tienen que ser aplicadas al caso de la minería. Y en el caso del litio, ¿se van a concesionar las minas? Sí. Bueno, como ustedes saben, estamos en una transición energética en todo el mundo y efectivamente va a cambiar todo. Tanto en la Secretaría de Energía como en Semarnat estamos ya trabajando en el tema de la transición energética y en los próximos meses tendremos también ya algunos resultados. Efectivamente, el litio se va a convertir en el nuevo petróleo, porque es la base de, más que de las computadoras, es el tema de los acumuladores. Se nos vienen ya los autos eléctricos, nuestro país debería de ser capaz de producir autos eléctricos en fábricas públicas. En fin, todo esto estamos justamente discutiendo, analizando con los mejores expertos del país que tenemos ya trabajando con nosotros.